La nota, ¿no? Ella iba llegando de Huatulco, recordemos que casi pasa todo el tiempo en Huatulco, ella está entre Huatulco y Ciudad de México, pero la mayor parte del tiempo la pasa allá, allá tiene una casa en donde llevó a su mamá, a doña Silvia Pinal, y va llegando al aeropuerto y cuando va caminando algo sucede, hay por ahí también un debate de que si fue la prensa la que hizo que se cayera, ¿no? Sobre todo Edendorantes, que es el que tenía el micrófono. En la cámara se alcanza a ver que atrás de ella va alguien con una maleta negra, y esa persona como que le pega atrás, ese clásico que te pegan como en el talón, y eso provocó tal vez el descontrol, sumado a que parece, porque no lo podemos asegurar, pero parece que se había echado copitas. Es que cuando se cae, digo, si te caes accidentalmente y vas en tus cinco sentidos, te levantas como si nada, pero la Guzmán todavía se quedó un rato, unos segundos abajo, totalmente destanteada, y así se levantó totalmente destanteada, y así siguió caminando, bueno, la llevaban en brazos. Como que reaccionó muy lento, y aparte ya se había escuchado su lengua muy trabada, ¿no? Ajá. Y no es la primera vez en los últimos meses que la vemos así, en estas condiciones. Ahora, te digo, no fue la prensa en sí, pero la prensa ahí, en este caso, Edendorantes cometió un error. En la prensa nunca debe ir de frente, porque si le estás tapando la visibilidad, debes de ir a los lados. Bueno, pero esa regla ya se rompió hace muchísimo tiempo en la Ciudad de México. Claro, pero por eso pueden provocar que se caiga el artista, ¿no? Pues es que, aparte, te les estás poniendo de pechito a los que la traen, a los que la manejan. Fue la prensa. Exacto. Sí, porque ella puede decir, es que la prensa me tiró. Claro. Y es lo que va a decir, vas a ver. Porque van de frente. Vas a ver que eso van a decir. Sí, tendría que ir de lado. Sí, tendría que ir de lado. Eso sería lo correcto para que la dejen caminar. Ella tiene que tener libre tránsito. Si se quiere parar bien y si no se quiere parar, pues que se suba su camioneta. No tienen por qué. No tienen por qué detenerla. No, no, no. O sea, el famoso no tendrías por qué detenerla, ¿no? Este. Y entonces, en el caso de Alejandra, pues aparte, pues sí, sí la vemos extraña, ¿no? No la vemos como en sus cinco sentidos, lo cual da una pena enorme. A mí, cuando hay alguien de este calibre, con la calidad de artista que tiene esta mujer, pues a mí se me da pena que no esté pasando un buen momento porque ella, pues ella ha sido doble A y he confesado por ella. Es decir, la recaída de una famosa, pues siempre será más vergonzosa que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque ella ha contado su historia. Claro. Entonces, pues recaer en esta enfermedad, pues no debe ser fácil para Alejandra. Pues es que aparte, sí, yo cuando lo vi ayer me dio, me lo mandaste, creo, me dio muchísima pena ver porque pues Alejandra Guzmán, la reina del rock, siempre, siempre, no sé cuán, ni menos, siempre, nunca la habíamos visto. No es lo mismo lo que pasó con Belinda, que se cayó, pero se levantó como una reina y eso mismo lo aprovecha para mandar discursitos así de que no importa cómo te caes, sino cómo te levantas. En este caso, ver a la Guzmán, pues sí es como, ah, la Guzmán, ¿qué le está pasando? Yo sentí horrible porque la admiro como artista, o sea, me parece una artista increíble, maravillosa, de las mejores de su generación, la verdad. Ajá. Y entonces sí sientes feo porque, porque, porque ella ya había pasado esto, ya lo había dejado atrás. Hay caídas muy chistosas donde te ríes con las de Juan Gabriel, las de que se caen así por, pero en este yo creo que nadie se rió. No. Yo creo que no era como para reírse, no, era como de, mmm, qué incómodo, qué pena. Qué incómodo, exactamente, porque aparte es algo que ella ya había superado, ella ya había dado muchas entrevistas contando, ya lo superé, ya dejé el alcohol, ya tomó terapia, ya ta, ta, ta. Y de repente verla así, oh, ya Alejandra, o sea, alguien la comparaba con Amy Whitehouse, por ejemplo. Ah, acá. Que la llegaron, la llegamos a ver en condiciones muy terribles. Ajá. La gente. Sí, sí, sí. Sí, es como la Amy Whitehouse latina. Podría ser, porque esto no es normal. O sea, ver a un artista de ese nivel así, pues no, no es muy común. Y como dicen aquí, oye, también los de seguridad se les fueron las cabras. Pues sí, mide unos cincuenta y algo, está bien chiquita. Entonces, ¿para qué los traen? Pues para que la cuides. Sí, para que la cuides. Y si saben que viene mal en estado raro. Agárrala bien. Cuídenla, estén al pendiente en qué momento. Agárrala fuerte. Agárrala fuerte para que, porque tu deber es ese. O sea, tú estás ahí para cuidarla. Claro. Y no la cuidaron. No, se les fueron, se les fueron. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ¿te acuerdas que la habíamos escuchado hace unos meses cuando habló de Luis Enrique que decía, mi hermano, mi hermano, no sé qué. Y decías, ay, Alejandra, otra vez andas mal, ¿no? Sí. Ay, qué pena. Y mira que venía con la mamá. ¿Venía haciéndose cargo de la mamá? No, pues no, pues. La mamá la cuide a ella. Ay, ya sé. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué dice nuestra audiencia? Dice, le hubieran puesto su sillita de ruedas junto a Añacir. Ah, no, bueno, pues. Pues es que no la debieron de haber exhibido de esa manera, más bien. Dice por aquí, pobre Alejandra Guzmán. Dice Emma Diamond. Ok. Ay, cómo me reí con Juan Gabriel. Dice Lou Yan. Me dio mucha pena. Risa como Fer de Mana. Es que, de verdad, ¿a poco no hay caídas que a mí cuando la gente se cae así que es inesperado o que están cantando, me da una risa que no saben. Pero, pues, el caso de Alejandra Guzmán, la verdad, sí no era como para reírse. Dice, por aquí, Lalo Salguero. No asuman cosas. Yo casi tengo la edad. Yo tengo casi la edad de ella. No bebo más que agua. Y al caerme, pues, me cuesta levantarme. No reaccionas tan rápido. Bueno, pues, muy respetable. Dice BGM, pero superado, que sí creo que lo que más duraba eran tres meses, dicho por ella misma. O sea, que nunca lo ha superado. Pues, bueno, al parecer no, no lo ha superado. ¿Quién quemó? Ah, ok. Pero el problema de la cadera. Híjole, también eso de la cadera. También, Balbi, cuando yo lo vi, dije, es que ella tiene todas estas broncas. ¿Te acuerdas cuando se cayó en el escenario ese poquito? En Estados Unidos. Sí, y lo que más se preocupó ella y todo el mundo fue de la cadera que tiene como operada. Sí, que tuvo que entrar a cirugía. Exacto, por esa caída. Entonces, esta también, bueno, no sabemos qué consecuencias va a tener. Sí, cualquier caída de ella. Fíjate, el otro día estaba oyendo a Edith Márquez que decía que ya no piensen que es mamila en los palenques. Está operada cuatro veces de la columna vertebral. Ajá. Y entonces dice, ya a mí me da miedo acercarme a la gente. Dicen, no por la, pero es que. La jalonea, claro. La gente toma, dice, me jalan. La euforia, dice, en el cariño. Pero entonces a mí un jaloneo. En los palenques es muy común que se acerquen por una florecita o por un macopita o lo que sea y que los agarren para la foto. Exacto. Para abrazarlos y la gente, y en los palenques, pues si traen sus alipuses y andan muy eufóricos y no miden las consecuencias. Y aparte no tienen la información de que la artista está enferma. Y ella siempre ha sido siempre muy cariñosa con su gente, con sus fans, pero ya no, ya casi no se acerca. O sea, canta en medio y mantiene una distancia y si se acerca, hace con mucha cautela. Los que son fans, fans saben por qué lo hacen. Los que no, bueno. También el otro día alguien me decía, es que no me gusta que debajo del vestido se ve que trae tenis. Es que ya no puede usar tacón. O es así o es así. Ajá, y entonces, o sea, realmente Edith Márquez estuvo en algún momento muy grave, muy grave. Fueron cirugías muy complicadas. Entonces, por eso ya no usa tacón, por eso ya no se acerca tanto a la gente, pues porque está dañada de la... Pues conforme vamos creciendo y teniendo experiencias y malas salud y todo, pues vamos añadiendo cosas. Al final terminamos con un bastón. Exacto. O en silla de ruedas. Yo creo que lo único que se pide, pues es tolerancia, no a ese tipo de situaciones. Aguanten, aguanten, no pase nada. Lo que importa es su voz, su... Sí, su entrega. Si trae tacones o trae tenis. Ajá, su entrega absoluta, ¿no? En el escenario. Y es que ella como le hace tipo Rocio Durcal, como ella sí juega con el vestido. Y se le ven los tenis. Los tenis. Pero aparte, pues ¿qué tienen los tenis? Yo no le veo ningún problema. Las novias en las bodas ya como a las cuatro horas ya se ponen sus tenicitos. Yo no le veo ningún problema. Y nadie dice nada. Para ella se siente más segura con tenis en el escenario por su tema de salud, pues que lo use. Y ojalá que la caída de la Guzmán de verdad no haya tenido consecuencias, porque la última caída la tuvieron que operar. Ay, sí, ya sé. Y fue ayer, o sea, no sabemos. Saludos desde Nicaragua. Les saluda Michael Vargas. Hola, Michael. ¿Cómo estás?